Y eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ningún espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien Océanos más profundos por saber De ti eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Volaré por ti A un mundo donde beba solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú Solo tú Y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré Cruzaré mi bien Océanos más profundos por saber De ti De ti De ti eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Después con tu amor Después con tu amor volví a sentir Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán para mí Por mí La 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 la… La la… La la… La la la… Gracias por ver el video.